Bueno, como comentaba alguno de los compañeros, si se os abre esto directamente no tenéis que preocuparos de nada, simplemente hacéis esto en caso de que os salgan errores. Y bueno, ya con esto tendríamos la aplicación para empezar a trabajar. Aprovecho para comentaros algo sobre el nombre de la aplicación. En el anterior taller, cuando hicimos una prueba con la versión beta que teníamos de Lysia, lo llamamos Herbar-Zorbar-Fusión, que era así un nombre muy fácil, porque era una fusión entre Herbar y Zorbar, pero estuvimos debatiendo sobre si le cambiábamos el nombre, algo así más molón. Y bueno, una de las que surgió fue Lysia, que igual suena un poco cursi, pero realmente es un poco friki, porque Lysia es el nombre de un molusco que realiza la fotosíntesis. Entonces era una manera de unir la zoología con la botánica y pues que, entonces, bueno, nos quedamos con eso. Y bueno, sobre la instalación, realmente ya estaría hecho. No sé si alguien nos estará siguiendo desde fuera. Quería recordar que desde Twitter vamos a ir poniendo cualquier cosa que necesite saber la gente que no esté en el aula y además tenéis un vínculo donde podéis acceder a todos los materiales. Y ahí tenéis tanto la aplicación como todos los archivos que ha comentado Carmen, como todo lo que vamos a utilizar para los casos prácticos. O sea que igual, si alguien desde fuera tiene alguna consulta, pues puede escribirnos a Twitter y vamos a intentar resolviendo sobre la marcha. Y bueno, antes de empezar a hablar de la configuración y de meternos ya en la materia de la aplicación, Paco nos va a contar algo sobre las tripas. O sea, nos va a seguir asustando un poco. Pero bueno, es por el bien. Es por nuestro bien. La idea de esta charla, vamos, de la parte que vamos a ver ahora es un poco familiarizarnos con las tripas de access y con conceptos de bases de datos relacionales. Entonces, tengo una presentación que no voy a poner y vamos a entrar en las dos cosas de conceptos y de access al mismo tiempo. Elysia es una aplicación que funciona sobre access. Access es un motor de bases de datos relacionales. Hay distintos tipos de... Una base de datos son datos con estructura. Y una base de datos relacional es una base de datos donde los datos están ordenados en tablas y las tablas tienen filas y columnas. ¿Bien? ¿Todavía estamos juntos o nos hemos perdido ya? Bien. Entonces. ¿Por qué esto va así de mal? Bases de datos relacionales. Hemos dicho que en las bases de datos relacionales los datos están en tablas. Y hemos dicho que las tablas son tablas que tienen... Quinta primero las columnas y las filas. Ok. Bien. Las columnas son los campos. Y las filas son los registros. Campos, registros. Ok. Y se llama base de datos relacionales porque no solamente hay una tabla. Puede ser una hoja de Excel. Sino que hay... Muchas tablas. Bueno, muchas tablas. Más de una. Ok. Y relacionales porque están relacionadas. Y ahora esto lo vamos a ver más despacito. Vamos a pasar ahora al Access. En la aplicación vamos a tener muchas tablas. De momento no vamos a fijarnos... ¿En qué tienen? Vamos a fijarnos en que si hacemos doble clic sobre cualquiera de ellas... A ver. Bien. Esto es una tabla. Entonces tenemos... Distintas filas. En este caso es una tabla de personas. En cada fila va a tener una persona diferente. Y cada columna va a tener un campo. También se llama atributo. Si es el nombre, o es el apellido, o es el título, o es el código de centro. ¿Ok? Esto es... Bueno, pues... O es cuando se creó el registro, etc. Una tabla. En Access vamos a tener dos tipos de tablas, básicamente. Bueno, primero, cada fichero de Access puede tener extensión a MDB o a A, C, C, B. Y ahí vamos a tener todas estas cosas. Todas estas tablas y además más cosas que vamos a ver en estos minutos. En cuanto a las tablas, que es el corazón del invento, que es donde están los datos. En Access distinguimos dos tipos de tablas. Las tablas nativas, que las reconocemos simplemente porque tienen un icón a su izquierda que representa una tabla y nada más. Y las tablas vinculadas. Esto alguno lo habrá aprendido hace 15 años, pero bueno, hay que contarlo. Las tablas vinculadas tienen una flechita azul por el costado. Eso quiere decir que esa tabla, esos datos, están en otro fichero. Yo simplemente estoy viendo un vínculo, un enlace, para poder ver esos datos que están en un fichero aparte, en este fichero que tengo abierto. Vamos a ver. Dicho de otra manera. Ahora, tengo abierto en Access el ICIA-MDB. En este caso es una tabla de tipo MDB. Por introducir un concepto más de Access, cuando abro una tabla de Access, me crea otro fichero, perdón, una tabla de Access, un fichero de Access, me crea otro fichero que se llama igual, pero que en vez de llamarse MDB se llama LDB, que es un fichero de sesión. Si veo un LDB quiere decir que tengo, o bien que el ICIA, en este caso el ICIA está abierto, o bien que he salido de Access de malas maneras y se ha quedado el fichero de sesión abierto. Por ejemplo, y además, desde el ICIA estoy viendo tablas que están en HerbarSys, que son las que me aparecen con esa flechita. Vuelvo al tema. A ver. Hello. ¿Eh? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, a ver. Pam, 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 pam. ¿Dónde estoy? Eso es, Person es una tabla vinculada. Y además me está diciendo, y si no lo veis bien, hacedlo en vuestro ordenador. Cuando pongo el cursor encima de la tabla Person, me está diciendo que está en C, en la carpeta Elysia, en HerbarSys MDB. Me está diciendo dónde están los datos. Esto, bueno, tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, si quiero hacer una copia de seguridad donde estén los datos de Person, ¿de qué lo tengo que hacer? De Elysia, que es el MDB que está abierto. O de HerbarSys, que es el que me pone aquí cuando pongo el cursor. HerbarSys. Importante. Hay casos de la vida real donde la gente pensaba que hacía copia de seguridad de su base de datos de la colección. Y estaba haciendo la copia de seguridad realmente del MDB, donde está la programación, donde están las pantallas, donde están los índices, pero no donde están los datos. Tenemos que hacer la copia de seguridad donde están los datos. Entonces hemos visto las tablas, que tienen columnas, que se llaman atributos, que tienen filas, que se llaman registros. Que hay muchas tablas, hay tablas nativas, hay tablas vinculadas. Vamos a ver si podemos ver algo de las relaciones. ¿Y Noro? ¿Sí? Vale. Fenomenal. Estos de Access, en la solapa del Ribbon de la banda, en herramientas de bases de datos, vamos a ver las tablas que tienen nuestra base de datos relacional. Vamos a ver que todas las tablas van a tener uno o más campos que una llavecita al costado. Y este es un concepto de base de datos relacionales. Esos campos, ese campo o esos campos que tienen esa llavecita es lo que se llama la clave primaria. La clave primaria es un dato, un campo más de uno, que de alguna manera identifica el registro en la base de datos. Como identifica el registro a cada uno de los registros de esa tabla en la base de datos, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, no puede haber dos registros en esa tabla que tengan la misma clave primaria. Es como el DNI de cada una de las tablas. Y dos, nunca puede ser nulo. Eso se entiende fácilmente. Por ejemplo, tenemos una tabla que se llama PROBI, que contiene las provincias, que tiene dos campos que constituyen su clave primaria. Uno va a ser un código de país, otro va a ser un código de provincia. ¿Por qué hacen falta los dos campos? ¿Por qué no nos basta con el código de provincia? Bueno, primero, esta tabla tiene provincias, por ejemplo, en España, pero para Francia serán departamentos o pueden ser regiones, etc. Es básicamente que tiene la información de las divisiones políticas por debajo de país, que son diferentes en cada país. Bien, pues en este caso hacen falta dos campos como clave primaria porque hay provincias, vamos a decirlo así, en distintos países que se llaman igual, Córdoba. Bueno, entonces, para distinguir esas dos Córdobas hace falta que país forme parte de la clave primaria. Las claves primarias hay de dos tipos, ya hay dos filosofías. Un tipo de claves primarias son claves primarias con contenido semántico, esto es que la clave me está diciendo lo que contiene el registro, por ejemplo, en provincia. A ver si hago doble clic, ¿me va a abrir provincias? No. Vamos a verla. Ok. Aquí tengo, bueno, esto, ahora hablamos de una pizca de estándares, pero vamos, básica, en la tabla PROBI tiene 5.000 registros, o sea, tiene muchas provincias, de muchos países. ¿Ok? Entonces, la clave primaria es un dato, un campo más de uno, que de alguna manera identifica el registro en la base de datos. Como identifica el registro a cada uno de los registros de esa tabla en la base de datos, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, no puede haber dos registros en esa tabla que tengan la misma clave primaria, es como el DNI de cada una de las tablas, y dos, nunca puede ser nulo, eso se entiende fácilmente. Por ejemplo, tenemos una tabla que se llama PROBI, que contiene las provincias, que tiene dos campos que constituyen su clave primaria. Uno va a ser un código de país, otro va a ser un código de provincia. ¿Por qué hacen falta los dos campos? ¿Por qué no nos basta con el código de provincia? Bueno, primero, esta tabla tiene provincias, por ejemplo, en España, pero para Francia serán departamentos, o pueden ser regiones, etc. Es básicamente que tiene la información de las divisiones políticas por debajo de país, ¿ok? y que son diferentes en cada país. Bien, pues en este caso hacen falta dos campos como clave primaria porque hay provincias, vamos a decirlo así, en distintos países que se llaman igual, Córdoba. Entonces, para distinguir esas dos Córdobas hace falta que país forme parte de la clave primaria, ¿ok? Las claves primarias hay de dos tipos, ya hay dos filosofías. Un tipo de claves primarias son claves primarias con contenido semántico, esto es que la clave me está diciendo lo que contiene el registro, por ejemplo, en provincia, a ver si si hago doble clic me va a abrir provincias. No. Vamos a verla. Ok. Aquí tengo, bueno, esto, ahora vamos a una pizca de estándares, pero vamos, básica, en la tabla PROBI tiene 5.000 registros, o sea, tiene muchas provincias de muchos países, ¿ok? Entonces, bueno, hay países donde este tipo de subdivisiones políticas se designan con números, entonces, pues ya veis que provincias con el número 13 hay unas pocas. Bueno, por ejemplo, tenemos, a ver esta, Che, que en Marruecos es Che, Cha, o Wen, y en Rusia ya ni lo digo. Ok. Bien. ¿Todo esto para qué? Para ilustrar un ejemplo de tabla donde la clave primaria tiene contenido semántico. Yo veo la clave primaria y sé lo que tiene el registro. Ok. Hay otras claves primarias, a ver, a ver, por ejemplo, ¿espec tengo? ¿espec tengo? Sí. La clave primaria de Person es un número. Es una clave primaria que es semánticamente o es agnóstica. O sea, yo veo la clave primaria y no sé lo que hay detrás, no sé, no sé qué persona es el número uno. No es como ver CEO y decir esto es Córdoba. Según la situación conviene más unas u otras. ¿De acuerdo? Y en el ICIA vamos a ver de los dos tipos. Vamos a ver tablas cuya clave primaria tiene contenido semántico y vamos a ver otras donde la clave primaria es agnóstica. Bien, sobre las tablas que tienen claves primarias que se entienden con contenido semántico, pues es importante seguir estándares. Estándares porque de esa manera me va a ser más fácil integrar la información o intercambiarla o publicarla. En este caso el estándar que se sigue tanto para los códigos de país como para los códigos de provincia es un estándar ISO. Para países es el 3166 y para divisiones políticas por debajo de países es el 3166-2. si lo veis lo metéis 3166 en la wikipedia y ahí podéis ver todo sobre ese estándar ISO. Y así sucesivamente. O sea, hay estándares que se aceptados internacionalmente que se usan siempre que se pueda en realidad para hacer la idea más fácil. Bien, para ver lo siguiente voy a cerrar Elysia voy a abrir el Barsis He hecho esto porque cuando estoy viendo relaciones de tablas vinculadas no nativas muchas veces no, perdón, cuando me traigo a las tablas no veo las relaciones aquí que estoy metiéndome directamente en Elysia estoy viendo las tablas que eran vinculadas en Elysia aquí son nativas y aquí veo cómo esas tablas están relacionadas. Bien, moviola. hemos dicho que cada base de datos en Elysia están en unos ficheros que tienen extensión MDB o ACCB en este caso voy a meterme en el fichero en la base de datos de Access que se llama Elysia que es una de las bases de datos del sistema Elysia bien en el menú de arriba tengo distintas opciones en herramientas de bases de datos tengo un icono se llama Relaciones me meto en Relaciones y ahí estoy viendo lo que se llama la estructura de la base de datos y el diagrama de tablas y relaciones ok y vemos que todas las tablas están relacionadas de alguna manera por ejemplo adelantando cosas solicita A es la tabla donde voy a meter la información que me hace falta cuando solicito un material a otra colección pues esa tabla estará relacionada con el centro al cual pido material y ese centro estará relacionado con la persona encargada de 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 la gestión de la colección en ese centro de acuerdo entonces este diagrama tan vamos tan es decir tan básico que es realmente la la el armazón informático que mueve la aplicación por detrás es un reflejo de la realidad que estoy manejando tengo centros tengo solicitudes tengo personas tendré por algún sitio provincias y países esto es lo que quería ver ok aquí tengo la tabla países y la tabla provincias y vemos que están relacionadas ¿por qué? porque toda provincia tiene que estar en un país y además vemos que en esa línea que refleja la relación hay en un lado en el lado de los países un uno y en el lado de las provincias un infinito ¿eso qué quiere decir? que por cada país puedo tener de cero a n o infinitas provincias pero cada provincia solamente puede estar en un país y esa es la manera de decirlo ok en access y eso se llama en teoría de bases de datos relacionales que tienen integridad referencial porque esta notación de esta manera también me está imponiendo restricciones me está diciendo no puedes tener una provincia cuyo país no está en la tabla países y este tipo de restricciones son fundamentales para mantener la información de manera coherente yo veo una base de datos con este aspecto donde todas las tablas tienen clave primaria donde todas las tablas están relacionadas con integridad referencial y digo este diseño por lo menos se atiene a lo básico ok cuando establezco una relación con integridad referencial puedo si hago doble clic sobre la propia línea me da una serie de opciones bueno exige exigir integridad referencial si exijo integridad referencial entonces puedo optar por lo siguiente una porque se actualicen los registros en cascada y dos porque se eliminen los registros en cascada también eso que significa lo primero si yo cambio no podré no podré si yo cambio si yo cambio si yo cambio el contenido de una fila de un registro en países todos los registros de la tabla de provincias que tengan ese contenido también van a cambiar eso lo vamos a ver eso significa actualización en cascada y es muy útil para mantener los datos de manera coherente y actualizados y es el modo recomendable bueno esto lo voy a activar ok eliminar en cascada los registros relacionados eso que significa que si yo me cargo un registro en la tabla de países todos los registros de ese país de la tabla de provincias también van a desaparecer eso es muy peligroso ok esa segunda acción no es recomendable tener activada de acuerdo pues vamos a ver esto hello vamos a ver esto en el mundo real tenemos la tabla de países tenemos la tabla de provincias en la tabla de países ¿cuántos registros tenemos para Afganistán? ¿cuántos países hay que se llaman Afganistán? uno ok en la tabla de provincias una pila de ellos tantos como provincias tienen Afganistán ¿de acuerdo? bien pues voy a voy a cambiar como he puesto que tienen integral referencial y que se actualicen en cascada voy a cambiar la fila de Afganistán le voy a poner por ejemplo una X ok ¿qué ha pasado? todos los registros que te ponen Afganistán de la tabla de provincias han cambiado ok eso es actualización en cascada voy a probar a borrar Afganistán voy a la tecla de borrar y como no he actualizado perdón como mi relación interior referencial me dice que no borra en cascada me da un mensaje de error o de advertencia me dice este registro no se puede eliminar porque la tabla incluye registros relacionados mientras tenga registros con Afganistán en la tabla de provincias no puedo borrar el país Afganistán ¿veis como va el tema de las tablas las relaciones y este tipo de cosas es lo que hace las tablas las bases de datos relacionales tan potentes y tan populares y esta es la razón de por qué con Access se pueden hacer muchas más cosas que con Excel no se puede de Access queda por mencionar y ya corto que hay otros tipos de objetos voy a cerrar van a ser dos minutos Cristina aparte de tablas en Access tengo consultas que son básicamente que es un objeto que me permite filtrar o hacer operaciones con registros en masa actualizar pasar datos de una tabla a otra borrar registros perdón pasar registros de una tabla a otra borrar registros etc eso son las consultas tengo los formularios que son las pantallas o sea todas las pantallas que vais a ver en el ISEA son formularios tenemos informes que creo que no se usan en toda la aplicación ¿si se usan? perdón informes que son salidas listas para ser impresas de distinto tipo y tenemos macros y módulos que son que es programación o sea todo eso va empaquetado dentro de un MDB en el ISEA todo lo que no son datos están en el ISEA MDB y los datos van a estar fuera ¿de acuerdo? eso tiene ventajas a la hora de actualizar versiones etcétera y ya con esto me paro ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?